¡Suscríbete al canal! A pesar de que a inicios de esta semana se conoció que la Cruz Roja Internacional había ya conciliado las listas, la del gobierno con la de la Alianza Cívica e incluso con la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué el gobierno sigue reteniendo a los presos? Obvio que a estas alturas pareciera que los sigue manejando como rehenes políticos. Bueno, efectivamente, Fernando, luego de que cerramos la negociación la semana pasada, pedimos que los mediadores contribuyeran a ver si en los temas sustantivos que quedaban pendientes, la parte de reformas electorales y justicia, pudiesen buscar el acercamiento de las partes a través de la intersección de ellos, por un lado. Pero por otro lado, es decir, quedó la mesa de implementación básicamente en su lugar, digamos, establecida como una mecánica en donde íbamos a ver todos los temas de lo acordado y lo que se derivaba de esos acuerdos para implementar. Y efectivamente, hemos tenido sobre la mesa cinco temas de alguna manera que se pusieron a consideración de los mediadores para que tratáramos de mover el tema de los presos políticos. Hay una lista de 230 presos que pudiesen salir verdaderamente ya con el mecanismo de la Cruz Roja y que el gobierno lo que tiene que dar es la orden de que eso suceda. Hay unos 50 presos que estamos pendientes de conciliar porque el gobierno alega que estos son presos comunes y nosotros alegamos que son presos políticos, ¿verdad? Estábamos pidiendo el tema del garante del acuerdo sobre libertades de garantía ciudadana, ¿no? Es decir, y por otro lado estamos viendo que se desadanara todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación escritos, que tienen tinta, papel ahí retenido desde hace bastante tiempo y han cumplido con todos sus requerimientos. Y también teníamos el tema de un protocolo para el regreso de los exiliados que también se deriva de los acuerdos y que esperábamos porque el gobierno avanzara. No se ha, hasta donde sabemos, todavía acordado nada en particular. Pareciera ser que estamos comenzando a escucharnos la voluntad de realmente presentar avances sustanciales en estos temas para la semana que viene, en Semana Santa, por lo pronto, pero ha sido, pues, verdad, una semana poco fructífera en términos de lo que hubiésemos querido ver. Mario, pero en el tema medular de los presos, dicen, falta una orden del gobierno, el gobierno ha dicho ya que va a anular los juicios, que va a declarar la nulidad de estos juicios o sigue manteniendo esa carta debajo de la mesa, porque lo que uno supone es que si tuviera voluntad política el gobierno ya los habría anulado y ya estarían libres. Ahora, si no la tiene, quiere decir que es una carta que van a mantener hasta último momento para negociar emitiendo una amnistía para cubrir también los crímenes de los perpetradores de la represión. Mira, Carlos Fernando, la verdad es que ahorita no queda muy claro, pero pudiese ser que es lo segundo que menciona, digamos, o sea, en cierta forma está diciéndonos que vamos a llevar esto o que se va a llevar esto en dos etapas, digamos, una de excarcelación y luego de liberación, o sea, es decir, el proceso judicial dejarlo para después. Efectivamente, eso lo que hace es que convertir, pues, en rehenes todavía a todos los presos políticos. Eso no nos gusta, no nos sentimos confortables necesariamente con ese mecanismo que nos están proponiendo. Pero la verdad es de que, es decir, este es el tipo de acciones que al final el gobierno es el que tiene el control sobre esto. Y nosotros lo que podemos hacer es presionar y es lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta semana. Creemos que se puede avanzar rápido y creemos que se puede completar el proceso, pero ya veremos si efectivamente cuando esto ya sea resuelto, sabremos exactamente cuál es la medida que estos han decidido tomar. A mí no me sorprendería que... Perdón, adelante. El tema medular del restablecimiento de las libertades públicas, Managua, Nicaragua, sigue siendo todavía un país bajo estado de sitio de facto. La Unidad Nacional Azul y Blanco está convocando nuevamente el próximo miércoles 17 de abril a una movilización. Están notificando a la policía cuál es la ruta de esta movilización. ¿Puede la gente salir a las calles sin temor de que va a ser objeto de represión y de persecución? Ese acuerdo que suscribió el gobierno con la Alianza Cívica, ¿vale o no vale? Bueno, en principio nosotros le preguntamos muy claramente al gobierno si ese acuerdo que se estaba firmando iba a entrar en efecto como en principio se decía al firmarse el acuerdo y nos confirmaron que efectivamente así era. Pero al día siguiente lo que ocurrió es lo que vimos pasar en nuestro centro, ¿verdad? Que llegó un pistolero y hirió a tres o cuatro personas, ¿verdad? Entonces, es decir, en realidad yo no creo que nosotros podemos decir con confianza que podemos asegurar que el gobierno va a cumplir. Porque hasta la fecha precisamente es lo que no ha hecho. No ha cumplido con el garante que debería de haberse decidido inmediatamente luego de tener el acuerdo, tal y como está establecido en la hoja de ruta, ¿verdad? Es decir, entonces la verdad es de que no podemos decir a ciencia cierta no ha cumplido con darle a los medios de comunicación la tinta, el papel, ¿verdad? Es decir, que se había también comprometido a hacer a pesar de que ya hemos hecho todas las tareas, es decir, operativas pertinentes como para que eso pueda proceder. Entonces, no podemos dar certeza en realidad y realmente el gobierno es el que tiene que efectivamente mostrarnos esa voluntad y es lo que nosotros estamos demandando constantemente, digamos, que sea claro en realmente el cumplimiento de lo acordado. Siempre hemos tenido esa preocupación. Te voy a mencionar otro tema de las libertades que es central de ese acuerdo que se suscribió con el gobierno. Bueno, la autonomía universitaria, en la base de la rebelión estudiantil que cumplirá un año el próximo jueves 18 de abril, está el reclamo de los estudiantes por la autonomía. No hay autonomía. Los centros universitarios, los campos universitarios de las universidades públicas hoy simplemente están militarizados por la policía. Bueno, mira, dentro del acuerdo sobre libertades ciudadanas, garantías ciudadanas, la verdad es que de ahí se desprende una cantidad importante de protocolos, siete u ocho protocolos de distinto tipo, ¿verdad? Te mencioné uno, por ejemplo, que ya entregamos, que tiene que ver con la garantía y seguridad para los presos que han sido liberados, ¿verdad? Otro para los exiliados que retornen al país, ¿verdad? Es decir, pero hay, digamos, protocolos que tendremos que escribir y que hacer y que negociar con el gobierno, por ejemplo, sobre este que me hablás, sobre esto que me hablás de la autonomía universitaria, verdaderamente. Entonces, estos temas son temas que están pendientes como parte de la mesa de implementación y el trabajo que hay que hacer, inclusive más a nivel técnico, ¿verdad? Y que tendrá que continuar independientemente de si avanza la negociación hacia cerrar todos los temas que todavía están abiertos, que son fundamentalmente el de justicia y democracia. ¿De qué depende que se avance en esa dirección? A ver, para estar claro, en este momento el diálogo está suspendido, no hay ninguna negociación en relación a temas de democracia y de justicia, porque han dicho ustedes, el gobierno se rehúsa a adelantar las elecciones y se rehúsa también a que se establezca una investigación independiente sobre los crímenes. Entonces, ¿el diálogo está o no está suspendido hoy? Bueno, el diálogo está suspendido verdaderamente en lo que tiene que ver con los temas sustantivos, tal y como se ha dicho, ¿verdad? Aunque el gobierno manifiesta lo contrario. Lo que está activo es la discusión sobre los temas de implementación. ¿De qué depende entonces de que se restablezca el diálogo en los temas sustantivos? Ustedes han dicho, bueno, que el gobierno dé señales de voluntad política, que el gobierno presente su propuesta de reformas electorales o también su propuesta de adelanto de las elecciones. Mira, tiene que ver con que nosotros queremos ver muestras de cumplimiento, fundamentalmente, muestras de voluntad a través del cumplimiento del acordado. Y como te decía, listaba cinco temas que están sobre la mesa donde el gobierno tiene nuestro planteamiento al respecto y tiene que pronunciarse sobre el mismo y tomar ya decisiones finales sobre esto. Entonces, en la medida que logramos eso, eso es parte de lo que nosotros creemos que es importante tener porque nos va a decir que efectivamente hay voluntad de cumplimiento. Y vamos a seguir trabajando en todo lo que reste los otros protocolos, incluyendo la autonomía universitaria, como he dicho. Pero en los temas sustantivos, bueno, en realidad lo que queremos es ver si hay movimiento. Y entendemos que en particular la OEA estaría en posición de poder, y nosotros por eso emplazamos al gobierno, a que tengamos esta oportunidad de sentarnos con la OEA, porque ellos tienen ya una propuesta de cómo pudiesen entrarle a todo el tema de las reformas electorales, que creemos y consideramos que debemos de discutir. Entonces, es decir, vamos a ver cómo avanzan los cinco puntos que hemos pedido de voluntad, de expresión de voluntad en lo que tiene que ver con la implementación. Estamos emplazando al gobierno a ver si podemos avanzar en las reformas electorales, efectivamente, es decir, haciéndolo con la OEA, y veremos si sobre eso hay apertura. La alianza cívica tiene un plazo político, y te pregunto esto porque cuando uno le pregunta a representantes de la comunidad internacional, de la OEA, de la Unión Europea, dicen, bueno, el que decide esto es la alianza cívica. Nosotros estamos esperando porque dicen que aunque no están dialogando, mantienen unos contactos la alianza cívica con el gobierno. Entonces, hay una cierta nube de ambigüedad, una zona gris que no se termina de entender si este diálogo ha fracasado y habrá un tercer diálogo, o si se mantiene viva esa conexión del diálogo. Mientras tanto, la comunidad internacional dice, no tomamos acciones todavía, no implementamos sanciones, porque estamos esperando los resultados de eso que parece que es un diálogo, aunque no queda claro si hay o no hay. Bueno, mira, si eso es un problema, decirlo, tal vez es algo pues que hoy tuvimos una reunión con un grupo de embajadores, efectivamente, para indicarles, mostrarles a ellos realmente cuál había sido el desarrollo de la negociación, dónde estábamos verdaderamente y cómo veíamos las perspectivas, ¿verdad? Ellos, nosotros no podemos incidir sobre las decisiones internas. Yo creo que la Unión Europea se ha manifestado al respecto y están en su plena libertad de juzgar y valorar cómo ven que va esto, ¿verdad? Francamente, nosotros decimos que aquí hay indicaciones de que no hay voluntad, no se están resolviendo los temas con celeridad, ¿verdad? Y claramente tenemos esa preocupación y la estamos haciendo ver clara. No obstante, tengo que decir, pareciera ser que ahorita está el gobierno nuevamente diciendo de que está dispuesto pues a avanzar en los puntos que hemos puesto sobre la mesa, que los vamos a ver en principio o la próxima semana, e inclusive está dispuesto, entendemos, pues a ver el tema electoral. Entonces, si eso ocurre, pues realmente aquí el objetivo es seguir avanzando en la transformación del país, que este país salga de su crisis, ¿verdad? Es decir, el tema de las sanciones es algo que internacionalmente y externamente lo tendrán que decidir los países y que ellos juzguen si creen que hay voluntad o no hay voluntad acá. Nosotros estamos siendo bastante claros sobre eso. Una última pregunta. ¿Cómo incide en la mesa de negociación y en los plazos políticos el proceso de recesión económica y de deterioro de la economía nacional? Estamos a las puertas del ciclo agrícola. Ahora los productores están diciendo que no habrá o habrá un ciclo agrícola muy reducido por falta de financiamiento y por el impacto que tiene la reforma tributaria por una parte. Y bueno, entiendo que incluso Amchan ha hecho una encuesta donde la mayoría de los empresarios tienen una visión bastante pesimista de lo que puede ocurrir en los próximos meses. ¿Cómo incide esto en la negociación política? Bueno, mira, Carlos Fernando, yo diría que nosotros creemos que si hay voluntad la parte sustantiva de la negociación se puede cerrar, que queda, digamos, pendiente, se puede cerrar en unas dos a tres semanas cuando es mucho. Y realmente habría que ponerle un tiempo muy finito. Porque si entonces no hemos llegado de acuerdo, significa que esto ya no tiene en esta etapa mayor sentido continuarlo, ¿verdad? Entonces, esa es mi posición personal. Veremos qué se decide sobre, pues, en los próximos días, ¿verdad? Pero yo te diría, efectivamente, hay un problema de tiempos, verdaderamente, porque se está esperando, por ejemplo, los bancos están esperando la decisión de si le meten plata al ciclo agrícola basado en si hay resultados o no producto de este acuerdo, ¿verdad? Entonces, estamos en una carrera contra el tiempo. Nosotros hemos insistido que es importante resolver los temas con agilidad, mostrar voluntad y estamos más que dispuestos, pues, ¿verdad?, a continuar con la negociación si vemos indicaciones de que efectivamente vamos a llegar a un buen puerto, ¿verdad?, y que efectivamente vamos a poder resolver y darle una salida a la crisis nacional que el país experimenta. Gracias, Mario Arana. Estaremos pendientes de lo que podría ocurrir la próxima semana si hay avances en la implementación de la liberación de los presos, del restablecimiento de libertades y si el gobierno está dispuesto o no a abordar el tema del adelanto de las elecciones y las reformas electorales. Gracias.